Amiga, oye, pero Sonia, amigos televidentes, lo mío es el bochinche y el... Mis amores, responsablemente debo hacerles este alerta, si usted estuvo cerca de mí en estos días, por favor hágase la prueba, se sienten los mismos síntomas que yo. Yo tengo un queso cabrón, que con una buena copa de vino bajaría. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Es gris y negro, exacto. ¡Ay, Dios mío! Así salgo a la calle, combinadita. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Para que respetes a una doñita de 60 años, más nada te digo. Y no tengo un macho, porque no yaleo, no peseteo, no me vendo, trabajo y todo, me lo compro yo, con el sudor de mi frente, mira, y de otras partes de mi cuerpo también. Yo te estoy ofreciendo. Hace el chavo, pero no, todo el mundo quiere el pua y el pua y el pua, yo lo que quiero es un puyazo, es lo que yo quiero. Hace el chavo, no, es de la bejeraña, ¿no? Otra vez. Yo así soy breguín conmigo. Más de esas artísticas, ¿alguien? Se busca el dueño. Es un bichote de la de hoy. Mucho cash, mucho flow en el tubo. Quiero tener el tubo flow. Óyelo ahí. Se acabó. Digan lo que digan, estoy de vacaciones, puñeta, y me lo merezco, óyelo ahí. Sí, porque ahora todo el mundo es santo, puñeta. Nadie dice puñeta, ni carajo, ni crica, ni culo, ni chocha. ¡Bicho, eh! 9, 3, 9, 2, 2, 2, 7, 1, 8, 1. ¡Ay, la panucha! Y yo estoy bien mala emocionalmente, estoy bien mala, mis nervios no están bien. Tengo mucho coraje, me he pasado llorando como una idiota de rabia. Hay días y hay días, qué día, puñeta. Ay, pero estoy viva. Ay, ya estoy pasando bien cabrón. Aquí es. Ay, piensen lo que quieran. A mí no importa. Ay, está borrada, ya está. Ay, pendejo. ¿Para qué es el weekend? Yo no estoy guiando. ¡Claro en la mostra a pasear y la bicha! ¡Cabrones, mazo! ¡Cabrones, Eire, el de mierda, envidiosos que son todos! ¡Cabrones, envidiosos!